Sale compadre de los corridos nuevos en el repertorio Grupo Cabelas totalmente en vivo por acá para todos ustedes Seguimos avanzando, se llama El Corrido de Chalito, compadre 21 tenía Chalito, le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito le gustaba tronar cuete Y al poco tiempo no eran de juguete La capital no dormía, se andaba el plebe despierto Pino Chará te traía y Arturo buen elemento Sale igualito, igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre, cuál es la opción que te queda Darle hasta que tope y sea lo que Dios quiera La verdad, Dios y frecuencias Eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias Sabía dónde me metía Siento vivir muy recio la vida La tierra come algo bueno A ver si no le hago daño La última yo se las cuento No respondieron mis brazos Y caí a la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá y sirva mi historia Y agarra el rollo, la raza No hay nada como la familia y la casa Así no mando Así no mando ¡Veo! ¡Veo!